Mis expectativas de en realidad son demasiado altas, yo estoy súper contenta porque en realidad siempre me ha encantado la universidad esta en sí, como tengo varios compañeros, bueno compañeros de trabajo y así que ya están en la U y me han dicho que dediquen a la U es amor, entonces estoy muy contenta la verdad. Es que es una universidad humanística y de mucha posibilidad de superarse y aprender. Un poco nervioso al principio porque no conocía, no conozco a nadie, pero poco a poco ahí se va uno acostumbrando.